Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos en Navidad y hoy día vamos a jugar aplastado por una pared de la muerte. Y por ejemplo, si he llegado, vine. Y vamos a ir para acá arriba, porque... Ahora nunca... Me parece que no vi de Isabel. Me parece que todavía no aparece esto, así que vamos a esperar. Corre, me parece que acá... ¿En serio? Uy, está miércoles. En realidad... No sé los códigos, pero... Lo había estado muy mal pensado. Ya... Corre, 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 que te mata. Ay, en realidad, si ustedes quieren saber este código... ¿En serio? Esto... ¿What the...? Es 2015, ya. Esto... Hola, caca. Muy... Quería morir. Gracias.